Por las liquidaciones y las promos que tenemos, arrancamos con jeans de 100 pesos, después todas las prendas están a mitad de precio, tenemos remeras de 120, 390, jeans buenos de 500, hay para todos los gustos. ¿Cómo se elige el momento o se adelantó un poco para alentar la venta? Enero estuvo medio tranqui debido al clima no ayuda mucho, digamos, diciembre se trabajó muy bien por suerte, por ahí se nota la diferencia por eso, digamos, el diciembre fue un diciembre fuerte para nosotros y enero calmó bastante. Así que con las promos nosotros venimos bastante bien. ¿Hasta el 50%? Sí, 50 y un poco más. ¿Y la gente se nota bien aprovechar? Sí, aprovecha bastante, estamos trabajando de a ratos bien, de a ratos más tranquilos, el clima no ayuda mucho, pero por suerte bien. Sí, lo que siempre se busca es tratar de achicar los stocks que hay grandes, por ejemplo, lo que son mayas, lo que son bermudas, todas las cosas que ya salen de temporada, que pierden continuidad y bueno, ahí se van a ofrecer seguramente entre un 30% y un 40% de descuento, que es algo que por ahí a la gente que todavía necesita comprar esas cosas le interesa. ¿Se adelantan algunos locales un tiempo antes porque anduvo medio flojo enero o ya febrero es habitual como decías vos? Mirá, enero estuvo flojo, no acompañó el clima, fue un clima muy inestable, fue un verano típico, mucha lluvia y la lluvia, quiera o no, hace que la gente no salga, después son estos calores intensos, entonces estuvo raro. Diciembre fue muy bueno por suerte, pero enero sí cayó mucho y bueno, vamos a ver qué pasa en febrero, que generalmente los primeros 15 días son flojos también, ahí es donde uno trata de apoyar con la liquidación y después ya empieza, en nuestro rubro en particular, todo lo que es el tema escolar que empieza a acomodar un poquito la cosa. ¿Tiene otra cosa que arranca la gente un poco más tarde por el tema del calor, se ve el movimiento un poco más tarde en Petrobras? Sí, seguro, la gente todavía así no sale antes de las 6 y media, 7 de la tarde.